La casa es muy bonita, en un barrio muy espectacular, por esta casa están pidiendo 199.000 dólares. Son tres cuartos del baño. Esta es la casa, piso de cerámica, tiene todos los ventiladores, nevera con todos los electrodomésticos nuevos, tiene agua en la ciudad. Es una casa muy nueva, en 2006. Esta es la Nike. Tiene un cuarto de acre, usted puede hacer aquí una piscina, cuando lo quiere. Esta es la parte de los vecinos, un borde muy bonita de la casa. 199.000 dólares, tres cuartos, dos baños, sala comedor, cocina. Esta es la laundry, donde va la lavadora y secadora. Este es el garaje, el garaje con motor eléctrico. Tiene aquí un lavadero, donde está el lavador, la ropa y el agua caliente. Tiene, tiene los sprinters. Tiene los sprinters. Tiene el colombo huracanes. Aquí hay otro clóset adicional. Ya vamos para otro clóset. Esta es la pieza principal, muy bonita, con su baño, con su clóset. Con vista a la parte de atrás. Usted puede cerrar, como ves, si es allá. Esta es la pieza principal. Tiene carpeta. Y este es el baño de la pieza principal. Esta es la pieza principal. Lista ahí atrás. Con su propio baño. Con su propio baño. Aquí tenemos el segundo baño. O baño social. Esta es la tercera pieza. Y esta es la vista de la tercera pieza. Con su clóset, con su baño, con su ventilador. Y este, perdón, esta es la segunda pieza. Y esta es la tercera pieza. Esta es la tercera pieza con su clóset. Y con la vista de frente. Esta casa está ampliando 190 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo. 2, 39, 6, 45, 60, 17. Una casa muy bonita. En un sitio muy espectacular. Cerca a los centros comerciales. Cerca también. Cerca todo. Yo sí. Casi. Cerca todo. Esta casa es una casa muy bonita Tres cuartos, dos baños, dos garajes Tiene agua en la ciudad Tiene piso de cerámica Tiene una cocina muy bonita Tiene alarma Esta es la cocina Una de entre los domésticos De veras nuevecita Lavaplatos Esta es la parte Sala, comedor, cocina Muy bonita Esta es la parte de atrás Tiene una nai Tiene un cuarto de acre Puede hacer que una piscina Cerca, esto está en Key Coral Cerca de los centros comerciales Agua de la ciudad También 278 mil dólares Tiene tres cuartos, dos baños Tiene piso de cerámica Cerámica Esta es la primera pieza Esta es la primera pieza Con su closet Con la ventana Esta es la segunda pieza Con su closet Con la ventana Vista A la parte de atrás A la parte de atrás De la casa Aquí puede hacer una piscina Aquí puede hacer una piscina Un cuarto de acre Esta es la segunda pieza Esta es la segunda pieza Este es un closet Este es otro baño O el segundo baño O baño social Este es un closet Este es un closet Aquí tenemos la casa Aquí está la tercera pieza O pieza principal Que tiene Vista la parte de atrás De la casa Un cuarto de acre Donde usted puede hacer una piscina Y un baño social Este es el baño social Y aquí está el cuarto de acre Donde usted puede hacer una piscina Y aquí está el baño social Y aquí está el baño social Y aquí está el cuarto de acre Y aquí está el closet 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 Cualquier duda llama a Sergio Jaramillo, 178 mil dólares, una cena muy bonita, en un barrio muy elegante, cerca los centros comerciales, cerca el agua, cerca la ciudad, cerca la ciudad de Roma y a Y ya está. Gracias por ver el video.